Mi paso por EDUMOC es una experiencia muy enriquecedora. Lo más importante, la comunidad de aprendizaje que se forma a su alrededor en las redes y que evoluciona a lo largo del curso. Todos los participantes tenemos intereses comunes y muchas ganas de aprender de los demás. Antes del MOOC no se me había ocurrido que la figura del Community Manager era una figura indispensable en todos los centros y quieran ser visibles en la sociedad actual e iría más allá. Es imprescindible si quieres tener un buen posicionamiento social. Mi paso por este MOOC sobre la figura del Community Manager está suponiendo una experiencia muy enriquecedora ya que nos está permitiendo compartir experiencias con otros compañeros que tienen nuestras mismas inquietudes y también pues entre todos ir creando vínculos, que yo creo que es una cosa muy importante. Indiscutiblemente que la experiencia de este MOOC a todos los participantes yo creo que nos ha cambiado y nos ha impulsado a seguir trabajando y mejorando para que esta figura sea una realidad en los centros educativos de una vez para siempre. Bueno, lo primero, decir que este MOOC está siendo una experiencia que va más allá de las expectativas iniciales que puse en él. Me encanta la forma en la que se ha conducido el curso a un espacio flexible, abierto, un espacio de colaboración entre personas y profesionales que amamos la educación ante todo y que queremos ponerla en el sitio que se merece. Entonces el curso en este sentido es fantástico. Mi percepción sobre la figura del Community Manager se ha visto enriquecida sobre todo. He podido reafirmarme en el modelo de trabajo y los sistemas que llevamos a cabo en mi centro, pero además me ha permitido abrir los ojos a aspectos que quizá pasaban más desapercibidos. Hace siete años me propusieron ser coordinador TIC de mi centro y es inevitable que todo relaciona las TIC con la tecnología y se quedan ahí. Los aparatitos, las aplicaciones, es más, de ahí viene su primera sigla, la T de tecnología. Pero es que de las tres palabras que hay, una es tecnología, pero las otras dos son información y comunicación. Y es ahí donde nos tenemos que hacer auténticos especialistas, ¿verdad? En la capacidad que demostremos a la hora de canalizar, de dar luz a la información de nuestro centro mediante los canales de comunicación de los que disponemos, que entre ellos son nuestras redes sociales. Y todo esto me hace valorar mucho, mucho más la labor que supone dar luz pública a todo lo bueno que se hace en un centro educativo, que es mucho, y que muchas veces no somos capaces de comunicarlo más allá de los muros de nuestro centro. Lo que más me interesaba desde el principio son las herramientas de monitorización para el seguimiento de las cuentas, la programación de los mensajes y su posterior análisis. Aunque conocí alguna de ellas, le había dado un uso puntual en unos eventos especiales. Manejarlas con efectividad, saber interpretar los resultados, son la clave de una buena gestión del community manager. Los temas tratados me han parecido muy interesantes. Todos, como decía en la primera pregunta, para mí el mayor descubrimiento ha sido el poder compartir con otros compañeros y compañeras. El compartir nuestras experiencias en los centros educativos. Lo que sí que creo, y es una de las cosas que quizás he echado de menos, es profundizar sobre las cualidades en forma de habilidades, habilidades sociales que tiene que tener un community manager. En el ámbito educativo, el community manager, a mi modo de entender, debe poseer la capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas en la red, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tratar de entenderle. Por ello, creo que es importante que el community manager educativo sea una persona con habilidades sociales. Debe tener muchas capacidades, como trabajar de manera colaborativa para lograr un objetivo común. Debe ser capaz de expresar sus ideas y de escucharlas de los demás, interpretar las creencias y los sentimientos propios, y controlar también los impulsos para no responder lo primero que le venga a la cabeza. Debe poseer también la capacidad de interpretar un problema en la red y ser capaz de buscar alternativas para salir del mismo lo más aireso posible. Esto es lo que yo creo que a lo mejor quizás faltaba un poquito profundo. Me ha encantado encontrar y disponer de diferentes alternativas para poder sacar las estadísticas de uso de nuestras redes sociales. Sabíamos que estábamos haciendo cosas bien y creo que nos refuerzan positivamente en este sentido, pero no sabíamos que estábamos dejando de hacer otras cosas a las que le teníamos que prestar atención. Un hecho muy significativo para mí ha sido descubrir, mediante estas estadísticas, que tenemos que dar un poquito más de protagonismo a nuestro público, de hacerles partícipes de nuestras publicaciones, de darles más juego, de que sean parte activa, manteniendo con ellos un dinamismo en la realización de encuestas, dejando comentarios abiertos para que entren a juego con nosotros, en fin, ideas que van encaminadas en este sentido. El análisis que hemos realizado en el módulo 3 ha sido muy exhaustivo y me ha permitido poner de manifiesto unas debilidades de la cuenta que no había percibido hasta ahora. Esa disección realizada me hace identificar fácilmente esos puntos flacos, así como mejorar mi trabajo para superarlos y llevar a mi centro más arriba en la comunicación social. Es posiblemente que los análisis y reflexiones han mejorado el conocimiento que ya teníamos de nuestro centro educativo y de su bolet, pero sobre todo nos ha facilitado herramientas para que este análisis sea más certero y más objetivo. Sin duda, me ha dado la perspectiva necesaria para ver con objetividad todos esos puntos fuertes de nuestro plan de comunicación para seguir incidiendo en ellos, pero es que nos ha hecho ver también otros puntos débiles en los que tenemos que trabajar y mucho, establecer criterios con el equipo de comunicación para que sea real, para que sea real y esta mejora. Y uno de los datos más curiosos que nos hemos encontrado en nuestro plan de comunicación es que hay una pequeña disparidad entre nuestro perfil de Facebook y el de Twitter. Twitter goza de unas publicaciones muy dinámicas, mucha variedad de publicaciones, tratamos temas muy diversos que generan mucho interés en el público que lo ve, y quizás Facebook se ha quedado un poquito atrás en este sentido. Entonces, de cara al próximo curso tenemos un reto, que es impulsar nuestro muro de Facebook para que se ponga las pilas y esté a la par con el de Twitter. La pregunta más importante no es mía. Ha surgido varias veces durante el MOOC y me ha dado mucho que pensar sobre ello. ¿Podemos dejar esta labor tan importante en manos de cualquiera? ¿Es necesaria una profesionalización del perfil del community manager educativo? ¿Reservando esta figura para un tipo de profesor muy especial? ¿O lo que es lo mismo, el community manager se hace o se nace? ¿Qué opináis sobre el tema? Tenéis mucho que aportar. Hemos hablado en el MOOC sobre todo del entorno virtual, redes sociales, blogs, herramientas colaborativas, pero mi pregunta es, ¿se podría utilizar otras herramientas o recursos para ir construyendo este OLE de cada centro? Yo llevo trabajando desde hace muchos años con la radio escolar y creo que es una herramienta que no solo sirve como recurso educativo, sino como una más que interesante herramienta para visibilizar el aprendizaje que se produce dentro del centro y además para compartir con otros centros educativos sus experiencias y las de los demás. En esta misma línea está la prensa o la televisión. Mi pregunta es, ¿sería viable? Mi pregunta es complicada, lo confieso, pero bueno, allá va. Imaginad el siguiente caso, ¿no? Hacéis una publicación en cualquiera de vuestras redes sociales con un comentario que entendéis gracioso y oportuno en ese momento sin más intención. Pero os dais cuenta que al cabo de un rato, pasan las horas y os van llegando críticas, os llegan incluso familias o público que se siente hasta ofendido por dicho comentario. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo pensáis que se debe proceder ante un caso así? Y si alguno ha experimentado algo parecido, pues su experiencia podría ayudar a los demás. Yo creo que está muy claro, después de toda la carga y toda la presión del entorno que tiene que asumir el community manager educativo, es una superheroína o un superhéroe, siempre dispuesto a dejarse la piel por el bien de la cuenta la que representa, sin importarle las horas de trabajo invertido o el esfuerzo acumulado. Eso sí, siempre con la cabeza bien fría y con la creatividad y el sentido del humor por delante. Difícil expresarle una palabra, pero creo que la palabra que más lo define o las dos palabras que más definen al community manager educativo son comunicador, educador. Con eso me quedo. ¿Un community manager educativo en dos palabras? Pues comunicador y dinamizador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!